La ruta que debemos seguir es la siguiente. Descargan el archivo de pbz y lo abren en z-archiver, lo extraen y le colocan la contraseña que es esta. Ahora seleccionamos los archivos que descomprimimos y los cortamos. Le das a android, data, com.ea.gain.pbz2row, files, novacac, y a la cdn mas reciente que es la 9.4, lo pegan y abren la aplicación de pbz2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora si ya no quiere la tienda a una moneda sigan mis pasos. ¡Suscríbete al canal! Recuerda que si te gustó el vídeo puedes darle un like y suscribirte aparte de unirte al server de Discord para ver la ruta completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!